Hola, buenas noches. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal estamos? Aquí está lloviendo súper fuerte. De verdad. Aquí está suave, pero en la tarde cayó una tormenta. ¿Qué para qué le cuento? Sí, yo trabajo ahí en Tecla y estuvo horrible. Sí, y a mí me agarró en la calle. Entonces, me tocó buscar dónde refugiarme. Y aún así, cuando estaba en la mejor, como dicen, azotadera, nos dieron, estaba ahí por el banco, el que está aquí por el Champañá, el Cuscatlán. Entonces nos dijeron que nos metiéramos, porque ni las sombrías impedían que nos mojáramos tanto. Sí, se veía bastante el norte, el viento. Sí, y lo raro es que esa calle se inundó, no sé por qué. Pero se inundó tanto, que habían carros que no podían pasar. Un sedán no pasaba. A uno la corriente lo regresó. No, hombre. Así de fuerte es tú. Sí. Pero gracias a Dios estamos en casita. Es así. Así que no hay ningún problema. Estamos ready, como dice. Bien, vamos a ir empezando, aunque habemos bien pocos. Y si no, me regañan. Vamos a ver, sesión 17. Estamos a tres sesiones de la recta final. Así que los invito siempre a que se pongan al día con las evaluaciones. ¿Qué veremos el día de hoy? Nuestro saludo, bienvenida, presentación del contenido de la sesión, asistencia, desarrollo de la sesión y cierre de sesión. Vamos acá. El contenido. Hoy vamos a ver las opciones de buscar información. Búsqueda rápida. Opciones de búsqueda. Carácter es comodín en Excel. Y vamos a ver también reemplazar la información. ¿Y cuál es nuestro objetivo entonces? Es que al finalizar la sesión seamos capaces de utilizar la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Y entonces, buscar información. Este comando es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a encontrar texto y valores dentro de una hoja de cálculo. Cuando decimos valores, nos referimos también a datos numéricos. También podemos limitar los resultados obtenidos al especificar criterios adicionales en la búsqueda. Y la búsqueda rápida, que es parte de lo que aprenderemos a hacer. Bueno, esto, cuando nosotros activamos la opción de buscar, acá, buscar, dentro del cuadro de texto, este cuadrito blanco que está acá, escribimos la palabra clave o el texto que andamos buscando. Y Excel, si solo le damos buscar, Excel se va a mover hacia la celda donde se encuentra ese texto que nosotros lo indicamos. Ok, aunque también podemos hacer búsquedas en varias celdas de forma simultánea, siempre y cuando sea la misma palabra. En las opciones de búsqueda, si deseamos proporcionar criterios de búsqueda adicionales, entonces debemos pulsar el botón opciones, que es este que usted ve acá. Y el cuadro de diálogo se va a expandir, permitiendo ser más específico en la búsqueda. Y entre esas especificaciones tenemos en dónde se encuentra indicada la información, si lo queremos buscar por filas, por columnas, o si está dentro de una fórmula. También podemos ponerle que coincidan mayúsculas y minúsculas, o el contenido completo de la celda. Ok, vamos a ver estos ejemplos, no se preocupen. ¿Cuáles son las opciones de búsqueda? También dentro de, esto nos va a permitir indicar si la búsqueda sea dentro de una hoja o un libro completo. La parte de buscar, podemos elegir una búsqueda por filas o columnas, buscar dentro de selecciona si desea buscar en las fórmulas de cada celda o en sus valores, que es lo que vemos desplegado en cada celda. O sea, que yo le puedo decir que me busque el resultado o me busque la referencia a una celda en una fórmula específica. También tenemos la opción de coincidir mayúsculas y minúsculas, que quiere decir de que en algunas bases de datos tenemos la información en mayúscula y pueda de que tengamos otra información en minúscula. Entonces, nosotros podemos ser específicos, decirle qué dato o qué tipo de dato buscar. Y coincidir con el contenido de toda la celda es que va a buscar una celda o a buscar todas las palabras que están en una sola celda. Porque si yo solo pongo una palabra y no marco esa casilla, me va a buscar cualquiera. Pero si ya yo le pongo información concreta y le digo que así, tal cual lo busque en la tabla, entonces también lo realiza. Y en estos caracteres comodín, podemos utilizar caracteres comodines en la búsqueda, por ejemplo, con el signo de interrogación de cierre, para indicar un solo carácter desconocido. Por ejemplo, al especificar el término de búsqueda gracia, o sea, bueno, gr, signo de interrogación, si ya se encontrarán palabras como gracia y grecia. Entonces, cuando ocupamos esos comodines, quiere decir que le doy como un poquito más de libertad a Excel para que me seleccione varias palabras, aunque no sea la misma. Otro carácter comodín que nosotros podemos utilizar es el símbolo del asterisco. Y este es para indicar varios caracteres desconocidos. Ahora, lejos, no lejos, cerca. Después de ver la parte de buscar, yo puedo hacer reemplazo. Mire que me equivoqué de año y todos dicen 2020 y son 2021 y tengo 5,000 registros. La idea de esta opción, buscar y reemplazar, es de que no tenga que ir registro por registro haciendo el cambio. ¿Ok? Entonces, voy a pasar a asistencia mientras usted abre el archivo de la sesión 17. Y yo paso a asistencia. Vamos a ver. Aunque habíamos poquitos. Beatriz del Carmen Flores Rivas. Buenas noches, presente. Buenas noches, Inha, gracias. Gleisi Yamilet Durán Sánchez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Diego Alberto Ramírez Beltrán. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Emerson Alejandro Matal Martínez. ¿Y Emerson? Bueno, quizás no me escucha. Oh, espérame, quiero ver chat. Ok, ahorita le pongo. Fátima Judith Aguilar León. No, gracias, María González. Tampoco. Jacqueline Alejandra López Díaz. Jacqueline, no. Jennifer Marlene Flores Salguero. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Alberto Ayala Quinteros. Buenas noches, presente. Listo, gracias. José Antonio Cixco Portillo. Permítanme que se me está metiendo el agua. José Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Gracias. Ok, ahorita le pongo, ahorita, ahorita, ahorita. Jocelyn Yvette Bermúdez Hernández. Listo. Josué Daniel Orellana Rodríguez. Sí, Jacqueline, la entiendo por cuestiones de lluvia. Juana Patricia García de Sarceño. No. Karina Elizabeth Paredes Peñate. Presente. Listo, gracias. Kathy Elizabeth Peñate de Paredes. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ludwig Guillén Brand. Marta Concepción Carballo de Pineda. Presente. Buenas noches, Lick. Buenas noches, gracias. Noé Emmanuel Valencia Flamenco. Buenas noches, Lick. Presente. Buenas noches, gracias. Roberto Alonso Palma. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Zaira Vanessa Aguilar. No. Ok. Ella dudó que se presente, Lick, porque tenía el hijo enfermo. Entonces, creo que en la tarde se ve de emergencia al hospital. Ah, ok. Gracias. Zaira, ¿verdad? Sí, Zaira. Ok. Bueno. Este. Dígale cuando pueda hablar con ella que reporte por qué no se conectó y ya estuvo. Ok, yo le digo. Gracias. A usted. Vamos a ver. Vájeme un segundo. Ya hay aquí. Va. Va. Ahora. Ya pasé de todos. Y vamos a empezar. Ya abrieron el archivo. Y ya lo abrimos. Ok. Sí, Emerson, ya le puse el presente de que se conectó y me habló por ahí. Oye, la que estaba con los demás, por eso no le podía contestar. Bien. Abre el archivo. Y recuerda que si dice habilitar edición, tiene que darle clic en habilitar edición. Ok. Ok. Ahora. Para la parte de buscar. Para la parte de buscar. Venimos acá. Nos vemos. Si usted quiere, si usted quiere, se ubica en la tabla. Si no, no. Puede estar en una hoja diferente. No importa. De acuerdo. Entonces, vea. Ficha inicio. Busque la opción buscar y seleccionar. Y luego marca buscar. Es donde está una lupita. Y si no, presioné control B de bueno. Ok. Damos clic. Tienen que cargarle esta opción. Chile cargó esa parte. Chile. Ok. Entonces, ahí. Tenemos que escribir la palabra que andamos buscando. Por ejemplo. Le vamos a poner que andamos buscando. Diciembre. Diciembre. Ese es el que estamos buscando. Y le vamos a dar. Buscar. Siguiente. Déjame un segundo. Buscar. Entonces. Cuando usted le dio siguiente. Buscar siguiente. Mire. Lo lleva hacia la celda. Que tiene la palabra diciembre. Y le vuelve a dar. Y así. Lo va moviendo. Y qué pasa si usted le dice. Buscar. Todos. Dele guía en buscar todos. Ya lo tiene. Le aparecieron tres registros. Sí. No. Tal vez. Quién sabe. Llueve. Ya. Ah, vaya. Ah, vaya. Entonces. Me voy a quitar esto. Ahí está. Entonces. Con esta búsqueda. Ahí. Usted le puede dar clic. Hacia donde quiera. Que lo lleve. Ok. Y por ejemplo. Si yo en lugar de diciembre. Busco. Agosto. Puede darle buscar todos. Y ahí le van a aparecer. Los que dicen. Agosto. Agosto. De pronto. En lugar de buscar. Mes. Yo quiero buscar. A Daniel. Pero. No sé. Qué apellido es. Entonces. Yo le puedo poner el asterisco. Y le digo. Buscar todos. Observe. Cuáles son los Danieles. Que me parece. Daniel. Posada. Lo pude haber dejado. Sin esto. Y igual. Me realiza. La búsqueda. Ok. Estamos ahorita. Sin problemas. O si hay algún problema. Ahorita todo bien. Ok. Entonces sigamos. Por ejemplo. En la parte. Buscar. Nosotros. Podemos decirle. Que busque. Que busque. Por ejemplo. Mil. Cien. Que me busque. Todos. Los que coincidan. Con mil. Cien. Ok. Ok. Y. Que pasa. Si yo le digo. Que me busque. 450. 50. Miren. Son los mismos valores. No. No son los mismos. No son los mismos. Pero la celda. Contiene. Este valor. Ahí es donde. Nosotros. Tenemos que tener. Mucho. Ojo. Mucho cuidado. Al momento. Al momento. De hacer. Este tipo. De búsqueda. Y sobre todo. Si vamos a hacer. Algún reemplazo. Les decía. Si yo le pongo. Ju. El signo. De cierre. Yo. Y le digo. Buscar todos. Miren. Me muestra. Julio. Y junio. Haga esa búsqueda. Con el signo. De interrogación. Sí. Sí le salió el resultado así, le mostró ambos meses, junio y julio. Sí, Lee. Ok. Veamos otras opciones. Vamos a cerrar por acá y vámonos a la otra hoja. Ok. Vámonos a la hoja de datos externos. Entonces, por ejemplo, nosotros le decimos buscar y le decimos que busque el doscientos noventa y nueve. Le damos a buscar todos y mire, me aparecen todos los doscientos noventa y nueve. Ahora bien, vamos a darle clic acá donde dice opciones. Opciones. Y luego dice dentro de buscar por filas, buscar en fórmulas. Eso no se lo tocamos ahorita. Y acá donde dice sin formato establecido, le vamos a dar clic a la parte donde dice formato. Y le vamos a poner en el puente negrita. Sí, ahí en el botón formato, le da clic en fuente y le marcamos negrita. A pesar que está lloviendo, siento calor. Bien, cuando ya lo tenga, damos a aceptar y le decimos buscar todos. Mire, las opciones se redujeron. Antes, cuando yo busqué el doscientos noventa y nueve, me aparecieron tres valores. Pero cuando le dije que lo buscara en negrita, solo me apareció un valor. ¿Fue su caso? Sí, sí apareció. Muy bien. Entonces, igual pasa si yo buscara, por ejemplo, alquiler. Le damos buscar todos y solamente hay un alquiler que está en negrita. Entonces, ¿qué pasa si yo adicional a esto le digo que coincidan mayúsculas y minúsculas? Entonces, márquenle esa opción. Aquí están. Y le da buscar todos. Vea qué pasó. ¿Por qué será que no nos dio resultados? Y me dice, mire, pero yo ahí estoy viendo que dice alquiler y está en negrita. ¿Por qué no me dio el resultado? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Hola. Si ninguno me contesta, entonces el tema no está claro. Necesito que me diga en qué tenemos dificultad. Entonces, hola. Yo no estaba aquí porque estaba preparando mi cena, pero creo que me perdí este tema. O sea, no he visto cómo han hecho la configuración del buscara. Se le puso que tiene formato de negrita y que coinciden mayúsculas y minúsculas. Y la palabra que se está buscando es alquiler. Y cuando usted le dice buscar, no da resultado. ¿Por qué? Será, porque en donde pone usted buscar, nosotros lo ponemos en minúscula. Ajá. Ajá. Y en la tabla. No, aparece sombreado como negrita, así como es 299. Ajá. No, pero ahí, si yo le quito este y le digo buscar, me aparece en negrita. Pero si yo le digo coincidir mayúsculas y minúsculas, no lo encuentro. La primera parte que me dijo está bien, mira, porque nosotros lo escribimos en minúscula todo. Pero, ¿cómo se encuentra en la base de datos? ¿Cómo está escrito en la base de datos? Sería siempre en mayúscula. La inicial mayúscula, entonces, como está la inicial mayúscula y yo lo escribí en minúscula, si yo le cambio la A mayúscula y le digo buscar, pues ya me aparece otra vez. Y si yo vengo de regreso y le digo acá que sea normal y le digo buscar todos, me va a mostrar todos los que son de alquiler, sin importar que esté en negrita o no. ¿Ok? Y si yo le quito esto y lo escribo aquí en minúscula, no importa. También me va a dar el resultado. Con esto, así como tengo mi tabla, yo no lo estoy limitando a nada. Pero si empiezo a hacerle los cambios que ya vimos, por ejemplo, en ponerle negrita, ponerle que coincidan las mayúsculas y todo eso, entonces, ahí sí ya entramos en conflicto. ¿Ok? Ok. Bien. Ok, entonces. Luego, dice acá que puede... ¿Hola? O sea, que no coincidía porque el formato en la mentona buscar no era igual al de la tabla. Exacto. Porque si nosotros somos demasiado específicos, muy probable que no encuentre toda la información, que no sea el resultado completo. Por eso es que a veces omitimos esa parte, pero cuando la base de datos es bastante amplia y sabemos que hay una condición especial, la podemos especificar para que nos dé el resultado más exacto. Sí, porque estaba viendo que ahí en el ventanito de buscar le han cambiado buscar la fuente y el formato. Sí, ahí... Esto sí nos lo hemos modificado, pero cuando le dimos formato, entonces aquí le habíamos puesto negrita primero para que cuando hiciera la búsqueda aparezca en negrita. Y ese texto que usted ve ahí en la vista previa aparece en otro tipo de fuente porque en alguna configuración, en alguna clase, le cambiamos para que fuera predeterminado ese tipo de fuente. ¿Ok? Listo. Entonces, dice que podemos buscarlo en una hoja o libro. Podemos buscarlo por filas o columnas y también tenemos la opción de buscarlo en valores o comentarios. Si yo le doy en comentarios, aquí, muy probable, no me aparezca. Pero, quiero ver si le pongo Maura y le digo buscar. Mire, me aparecen los comentarios que yo tengo. Acá. Dele usted ahí. Póngale aquí el nombre Maura y en buscar en usted le marca comentarios. Comentarios. Le dice que no hay. Sí, Lick, a mí me apareció. Muy bien. Y los demás. Y aparecen los dos. Perfecto. Entonces, así es como nosotros podemos ir haciendo esas búsquedas. ¿Y para qué me va a servir a mí buscar un comentario? Ah, porque a veces tenemos información adicional para el usuario. Pero, como ya vimos, esta base de datos es bastante amplia y va a ser un poco difícil que usted vaya desplazándose en toda la hoja y vea la pestañita del comentario. Sí, porque si vemos el comentario, solamente incluye una pestañita roja que hasta que usted pone el mouse encima, le muestra la información. Y con respecto, digamos, si no fuera por Maura que lo buscará el comentario, ¿se puede buscar por otra palabra? Sí, cualquiera. Solo usted debe estar consciente de que esa palabra está en el comentario. Sí, por ejemplo, quiero ver, en este tengo comentario. Si yo busco acá y le pongo hola, me dice no se pudo encontrar. Sí, y acá le pongo comentario y le digo buscar todos. Igual, me lo da porque ahorita en cada uno tengo la palabra comentario. Y si yo le digo acá otra y le digo buscar todos, no, le pongo otro, y le digo buscar todos. Solo un comentario tiene la palabra otro. ¿Sí? Igual veo que dándole clic derecho. Espérenme, espérenme que no le escucho. Voy a dar todavía un poquito más. Dígame. Ah, ok. He que también estaba viendo que dándole clic derecho aparecían para editar también lo que era esa pestañita. Aquí en el comentario. ¿Sí? Sí. Ahí le da editar comentario y puede ponerle otra palabra. Muy bien. ¿Alguien más? A mí. A mí cuando estaba tratando de buscar alquiler no me parece. Y lo está buscando a dónde. Porque si yo pongo ahorita alquiler no me va a dar resultado. ¿Por qué no me va a dar resultado? Porque estoy diciendo que lo busqué en comentarios. Si yo le digo en fórmulas igual tampoco me va a dar resultado. Ah, bien. Mira, hay una fórmula que tiene acá en fórmulas me da el valor o en valores igual me da el valor. Donde no lo encuentra es en comentarios. Sí, a mí no me dejan ninguna de esas. No sé. Es que me perdí la primera parte. Pero lo que pasa que. Muéstrame su pantalla, por favor. Para poderle ayudar. Porque quiero ver en qué parte está. Sí. Quiero ver hoja y las. Dele buscar todos. Dele aceptar. Dele allá donde dice formato. Normal. Ahí está bien. Dele aceptar. Y aquí donde dice buscar en fórmulas. Póngale valores. Abajo, abajo. Dice fórmulas. Ahí. Póngale valores. Ahora debe buscar todos. Entonces quiero ver allá. Quiero ver donde escribió alquiler. Qué raro. Alquiler. Alquiler. Pero está bien escrito. Dele. Póngale la A mayúscula. Alquiler. Póngale coincidir mayúsculas y minúsculas. Dele buscar todos. No. Entonces hay otro cambio que tiene. Dele otra vez ahí aceptar. Dele en formato. Quiero ver. Tiene que ser. En el tipo de fuente. Cámbiale. Cámbiale. Búsquele ahí la mayandra. Porque ahí le anda buscando una calibre. Mayandra GD. Ajá. Dele aceptar. Dele buscar todos. No. No. Veamos. ¿Qué será? Quítele la coincidencia otra vez. Vaya a formato de nuevo. Quiero ver. Dele clic otra vez ahí en normal. Solo para que quede. Constancia de que eso estamos buscando. Dele aceptar. Dele ahí. Espérame, 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 espérame. Lo que estaba buscando. Espérame. Vamos a ver por qué no le. Busca. Vamos a ver por qué no le va. Porque en formato tiene que ser normal. Y pare de contar. Dele clic en borrar. Ahí dice borrar. O para borrar el formato. Ajá. Dele aceptar. Dele buscar todos. Ok. Dele aceptar. Y muévase para arriba de la. De la hoja. Tiene que ser. Buscar dentro de hoja. Cierre el cuadro ese de. De buscar. Cierre el archivo. Dele no guardar. No guardar. Porque solo hemos hecho búsqueda. Ábralo de nuevo. Y veamos qué pasa. Ya está. Ahorita lo comparto. Ok. Bueno. Vámonos. Dele otra vez. Buscar y reemplazar. Buscar. Ajá. Póngale ahí alquiler. Y dele buscar todos. Ahora sí me dejo. Ahí sí me dejo. Sí. Lo que pasa es que. Va que a veces Excel es medio caprichoso. Y a veces deja. Algún formato ahí oculto. O hace algo que no. Entonces con solo reiniciar el programa. Ya lo tenemos resuelto. No es porque nosotros hayamos hecho algo malo. Sino que a veces Excel no logra reactivarse. Ok. Y ya lo demás ya le funciona. ¿Verdad? Sí. Ok. Perfecto. Ahí está. Listo. Gracias. Bueno. Comparto yo de nuevo. Y vamos. Ahora bien. Podemos cerrar acá. Y vemos. Que tengo. Acá. Mi listado. Y. Por ejemplo. Tengo acá. Que en los. Vendedores. El. Suso dicho. No se llama Joaquín. Joaquín. Porque me equivoqué. Y se llama. Jonathan. ¿Cómo voy a ir yo? Buscando. Uno a uno. Y haciendo ese cambio. Voy a terminar. Una vida. Entonces. Venimos acá. A buscar. Y le damos en la opción. Reemplazar. Y tiene que aparecerle este. Aquí nosotros le podemos quitar estas opciones. Y lo vamos a hacer sencillo. Ok. Ok. Ya estamos ahí en ese punto. Sí. Muy bien. Entonces mire. Vamos a poner aquí a Joaquín. Joaquín. Perdón. Joaquín. Vale. Gracias. Joaquín. Y donde dice. Reemplazar. Con. le vamos a poner. Jonathan. Conste. Ahorita no hemos hecho ni un reemplazo. Ahorita le estamos diciendo. Qué es lo que queremos hacer. Y qué es lo que queremos hacer. Que busque. La información. Y que después. Me lo reemplace. Con la palabra que yo le voy a decir. Ahorita todavía no me hace. Ningún reemplazo. Entonces. Cuando ya lo tiene así. Usted. Lo primero. Lo que yo le recomiendo. Es de que le dé a buscar todos. Que le busque a todos los Joaquín. Y así usted puede chequear y decir. Ah. Si este sí es. Entonces. Ya estoy listo. Entonces. Cuando usted ya haya verificado. Si le da clic en reemplazar. Solamente cambia. El que va seleccionando. Pero si le decimos. Reemplazar. Todos. Miren. Al final. Si usted no hizo. Ningún reemplazo. Usted tiene que. Debe tener. Ciento. Este. Debe tener 42 reemplazos. Pero como yo modifique uno. Por eso solo me dice. 41. Ok. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Cuántos reemplazos le hizo? 42. Creo que sí. 41. 42. Porque yo. Yo ya había hecho uno. Por eso. Me salió 41. Los demás. El primero no me salía. Porque le hacía falta. La tilda a Joaquín. A Joaquín. Ajá. Sí. Eso sí va a pasar. Sí. En la. Si en la. Si en la celda está tildado. Y nosotros no lo tildamos. No nos va a dar. Resultado. Perfecto. Entonces. Si usted ya hizo todos los reemplazos. Chivísimo. De pronto. Decía que. Aunque no estemos. En la misma hoja. Podría hacerme. Las. Búsquedas. Entonces. Sí. O. Por resto. Y voy a ir a buscar. Todo. Mayo. Si yo le digo aquí. Buscar todos. En esta hoja. No tengo nada. Pero me pueden ir a opciones. Y le digo que lo busque. Dentro del libro. Y cuando le digo. Buscar todos. Mire. Me lleva. A la hoja. Donde yo tengo. La información. Sí. Y yo le puedo decir acá. Que mayo. Yo me equivoqué. Y es. Marzo. Entonces. Cuando usted ponga. Marzo ahí. Le dice. Reemplazar. Todos. Y vamos a tener. Dos. Reemplazos. Ok. 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 Entonces. Podemos ver. Que. Si sabemos. En cuál hoja está. Pues nos vamos. Directo a esa hoja. Y ahí. Hacemos la búsqueda. Pero si no sabemos. En qué hoja de cálculo. Usted le puede decir. Que lo busque. En todo el libro. Y si se encuentra. En varias hojas. La información. Aquí le va a aparecer. Porque le da el nombre del libro. Y el nombre de la hoja. Ok. Ok. Volvamos a hacer algo. Si yo pongo acá. Buscar a Maura. Buscar todos. Mire. Lo tengo acá. Lo busco en el libro. Pero. No me permite. Expandir mi búsqueda. ¿Sí? Porque es el libro. Pero si le digo hoja. Ahí está. Entonces. Maura. Si no voy a reemplazar. Pues solo le doy buscar. Y ahí me lleva. Ok. Para el reemplazar. Para esta opción. No podemos buscar en comentario. Puedo buscar. Puedo buscar. Si yo no voy a hacer. Reemplazo. Mire. Ahí está. Una vez yo le digo libro. Va a ir a hacer la búsqueda. A todas las hojas de cálculo. Que yo tenga. Habilitadas. Ok. Tenemos ahorita. Alguna duda. Con relación a las búsquedas. No. 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 Ok. Si le doy acá. Cerrar. Listo. Yo tengo mi tabla. Con los cambios. Hechos aquí. En Jonathan. Negrita. Y. Vimos también. Que podemos buscar. En negrita. Y no lo mueren. El momento de reemplazar. Se puede. Reemplazar. Con un diferente formato. Por ejemplo. Veamos. Si buscamos. Alquiler. Y tiene negrita. Y yo quiero cambiar. Alquiler. Alquiler. Y le pongo. Color azul. Veamos. Que pasa. Solo un reemplazo. Miren. ¿Por qué? Porque solo un alquiler. Estaba en negrito. Entonces. Usted sí. Le puede aplicar. Un formato. Entonces. Si yo le pongo acá. Normal. Y le digo. Reemplazar todos. Miren. Todas me las va a convertir. En azul. Si puede reemplazar el formato. Hagan ese cambio. Voy a probar. Sí. Háganlo. Se funciona. Sí. Sí. Funciona. Ok, perfecto. ¿Y los demás? Sí, sí, me funcionó. Ok. ¿Tenemos alguna duda? Cuando usted quiere dejar de realizar búsquedas, solamente le da clic aquí en cerrar y listo. En cualquier momento puede ingresar y puede hacer diferentes tipos de búsquedas. Ok. Usted puede también cambiar fechas. Todo depende en cómo lo haga. Ok. Aquí no tenemos ninguna fecha, entonces va a ser como que un poco complicado. Que yo le diga cómo lo vamos a cambiar. Aunque, quiero ver. Hagamos una rapidita. Dele copiar formato y pegar. En esta pongamos aquí fechas. Y en la I, le vamos a poner 01092023. Y vamos a llevarlo hasta el 30. Bueno, llegamos hasta el final. Y va. Ya lo llegué. Mi llegó hasta el 26 de junio del 2024. Pusimos 1 de septiembre del 2023 y luego lo completamos. Ok. Ya. Y de pronto. No, mire. No era 9. Era 6. No era septiembre. Era junio. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese cambio? Vea. Le vamos a dar acá. Buscar. Reemplazar. Y en esta parte de arriba, le vamos a decir que busque diagonal 9. Si yo no le pongo esa diagonal y solo le digo que busque el número 9, me va a ir a modificar hasta el día. Ok. Ya hicimos ese cambio. Y aquí le vamos a decir que lo reemplace por diagonal 6. Y hay que borrarle el formato de sustitución. Y también el formato de búsqueda. Ya lo tiene. El libro. Muy bien. Entonces, cuando usted le dice reemplazar todos, le hace 30 reemplazos, o sea, los 30 días del mes. Le da aceptar. Y listo. Mire, si usted revisa, ahí están los cambios. ¿Está? Sí, funcionó. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué aprendimos en la sesión de hoy? Ya había realizado búsquedas de esta forma. No, Lick. Yo ni una vez hasta hoy, que lo estoy viendo. Ok. ¿Y el reemplazo? Tampoco. No había visto así. Como lo estamos viendo ahora. Ah, perfecto. Entonces, ya tiene nuevas herramientas. Y vemos al final que es bastante productivo. Perfecto. Gracias a ustedes por estar acá. Entonces, nuevamente los invito a que entren a la plataforma, complementen los laboratorios cortos. Y si en alguno no ha logrado el 100, puede intentarlo hasta llegar a esa meta. Ok. Sin más, entonces, ya a otro momento les comparto el video. O sea, usted entra a la lista de reproducción y ahí va a estar. Ok. Ok. Gracias. Bueno. Gracias. Pasen buenas noches y nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Descanse. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, bye. Ya, Marta. Yo. Adiós. Feliz noche. José, buenas noches. Gracias.